Mi vida se desquició. Mantengo todo bajo control con cinta y optimismo y ya casi se me acaban mis papeles de divorcio. Solo tienes que firmarlos y tu matrimonio con Bill Tausen oficialmente habrá terminado. Debo conseguir empleo. Debo conseguir muchas cosas. Es el momento perfecto para empezar algo nuevo. Solo una firma y se acabó. ¿Tienen un bolígrafo? Pensé que nunca lo pediría. ¿Hemos hablado de esto? Tener un negocio juntas. ¿Recuerdas? Las dulces magnolias. Nosotras tres transformaremos esa casa en un glorioso spa. Pero si en verdad soy tan buena, ¿por qué no soy capaz de hacer una familia para mí? Y mi comida hace feliz a la gente. Les da una razón para curarse. Ahora que está claro que Bill no es lo que quieres, pasemos a lo que sí. Alto, guapo y fuerte. ¿Coach? ¡Tai! ¡Hola! Es el coach de Ty. Ah, entonces sí hay algo escondido por ahí. ¿Por qué todos creen que pueden juzgar mi vida? Ellos tratan de ayudarte porque te aman y están seguros de que mereces algo mejor. Sin duda lograste encontrar un unicornio. Uno con un six-pack. Dijiste que querías una vida contigo. Creo que no hay problema en este mundo que no pueda resolverse con un trago y una charla con ustedes dos. Por nosotras. ¿Ves lo que pasa cuando te permites ser?